Yo me llamo David Zorrego, la voz vencera de Colombia El bicentico como me dicen todos ¿Dónde están los gritos? A ver Este no es por acaso de hoy Cuando todo hay notas Por donde Todo hay camino a la locura Y aunque todo me torre Y aunque todo nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de qué Tú tenías mucha razón Y le hago caso al corazón Y hoy me muero Por Bolivia Y hoy me muero Parale, parale Vamos a hacer una cosa Cuando yo haga la parte larga, larga, larga Ustedes me van a contestar ¿Listo? Pero vamos a cantar todos Y el que no cante Por remeter un codazo en las costillas Pa' si no canta Los almeros que pude ¿Listo? Vienen muchachos Y volver, volver Y volver Hasta un aplauso ¡Volver! ¡Volver! Achorgi Otra vez ¡Seguro! Llegaría hasta donde Y este yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempos, pero me llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón y me hago caso al corazón. Y hoy me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Volver.